MÉXICO, NOTIMEX Entrevistado al salir del encuentro que se realizó en la Casa de Transición, Eloy López, de la Sección 22, señaló que se trató de una primera reunión de saludo, en la que también estuvo presente el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Al respecto, el también maestro Víctor Zavala señaló que solicitaron a López Obrador una relación laboral bilateral con la INTE, y aunque no tienen fecha de una próxima reunión, la coordinadora trabaja en un congreso donde abordan temas como la abrogación de la reforma educativa, reinstalación de maestros cesados y la reparación de daños, los cuales plantean incluir en la agenda. A la reunión a la que asistió un reducido grupo de integrantes de la coordinadora, señalaron que uno de los temas que les interesa trata es el referente a qué sucederá con la educación pública, toda vez que es necesario democratizar la educación. Los maestros de la INTE consideraron que debe haber una relación de respeto de la coordinadora con el nuevo gobierno a los principios de la administración federal, y de las acciones que mantiene en los estados donde tiene presencia. Interrogados sobre el planteamiento del próximo gobierno de liberar a los presos políticos señalaron que aunque no es reconocido por la actual administración y por los anteriores, hay presos políticos, hay presos por consigna, a quienes les inventaron cargos por haber mantenido una lucha social en sus comunidades, en el magisterio y otros sindicatos. Por ello, consideraron correcta esta iniciativa de hacer los estudios correspondientes para que obtengan su libertad. Peitos México, Notimex. Guión el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este sábado con integrantes del próximo Gabinete de Seguridad, En su caso de transición, el general Luis Cresencio Sandoval González, futuro secretario de la Defensa Nacional, salió de la reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 27 de octubre de 2018 El inmueble ubicado en la colonia Roma Sur, llegaron después de las 11 horas, los próximos secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina Armada de México, almirante José Rafael Ojeda Sandoval, También arribaron los futuros secretarios de Seguridad, Alfonso Adurazo, de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Alejandro Encinas, propuesto como subsecretario de Derechos Humanos. A la reunión privada también asistieron Alejandro Gertz Manero, asesor de Estrategia de Seguridad, y Juan Ramón de la Fuente, próximo representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¡Gracias!